A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Salmo número 27. Este Salmo número 27 es una invitación en esta noche del Espíritu Santo. A mí no me mire, a mí no me escuche. Es una invitación del Espíritu Santo a todo el pueblo de Dios. Dios, piensa en esto. Olvídese del Salmista. Y aquí estamos, no solamente Rafael Rodríguez delante de Dios. Está la congregación del Señor. Señor, yo siempre les he dicho a los ministros, y más vale que lo vuelvan a escuchar. Ustedes no son importantes. Yo no soy importante. Hermano Rodríguez, no se menosprecie. No, hermanos. Digo la verdad. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo, el hombre que considero yo que fue más usado por Dios, después de Cristo, el apóstol Pablo para mí? Y Pablo dijo, con toda libertad, dijo, yo soy el que siembro la semilla. Apolos es el que riega la plantita. Pero Apolos no es nada. Y Pablo dijo, yo tampoco. Todo lo es Dios, porque así se siembra la semilla. Así se riega la planta. Si Dios no da el crecimiento, no hay fruto. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y si nosotros actuamos de esa manera, agradamos a Dios. Y cuando se agrada a Dios, Dios bendice. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Siempre que usted se reúna en una iglesia, piense en que Dios nos está reuniendo. Y les decía hace un momento a los ministros, para que nunca se crean que son grandes, que son muy importantes. No son grandes, no son importantes. Yo no soy grande, no soy importante. Y si quieren darse cuenta, que traigan una balanza en estos momentos. Y pongan al hermano Rodríguez a un lado. Y todos ustedes al otro. ¿Quién pesa más? ¿Ustedes? Ahí está la respuesta. El Señor espera que nosotros sirvamos de instrumento para que cada uno de ustedes reciba el alimento espiritual. Y no se olvide, el Espíritu Santo nos ha reunido a todos aquí. Y si yo hago lo que agrada al Espíritu Santo, a mí me da mi parte, me da mi porción, me da mi ración. Y a ustedes también. Y al final salimos de este lugar, alabando y bendiciendo el nombre poderoso del Señor. En esta noche estamos aquí reunidos por el mismo Dios para alimentarnos espiritualmente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Señor, vamos a empezar a leer el Salmo 27. Pero usted se va a dar cuenta que no voy a comenzar leyendo el verso 1. Sino que voy a comenzar leyendo el verso 4. Donde dice, Dios mío, sólo una cosa te pido. Sólo una cosa deseo. Mire que tremendo. Hermanos, hermanas. Aprendamos. No le digo a imitar. Porque muchas veces nosotros nos confundimos con las palabras. Y alguien puede decir, vamos a imitar al apóstol Pablo. Y nos ponemos a decir las cosas que decía el apóstol Pablo. Y usted y yo podemos decir las mismas cosas que decía el apóstol Pablo. Pero si no tenemos la misma consagración espiritual que el apóstol Pablo. De nada nos va a servir. A mí me llegaron a decir, hermanos. Porque hubo un tiempo cuando muchos hermanos me escuchaban y estaban por ahí. Y al rato empezaban a hablar y a predicar y decían los hermanos. Hermano, este predica igualito que usted. La misma voz. Los mismos gestos con toda la fuerza. Y yo les decía, sí, es cierto. Y llegaron a decirme, ¿verdad hermano? Que él ya puede abrir una iglesia y tener la misma respuesta que usted. Y les digo, no. Pero, ¿cómo no? Si predica igual que usted. Hasta con más fuerza que usted. Si la gente le responde igual. Y le digo, permítame. Este acaba de nacer espiritualmente. Y yo tengo treinta y tantos años caminando con el Señor. Conviviendo con el Señor. Teniendo experiencias con el Señor. Conviviendo con la gente. ¿Podrá predicar de la misma manera y con la misma fuerza? Pero, ¿cómo se va a acercar a una persona como esta mujer? O como esta otra mujer? O como aquel hermano. La experiencia tiene mucho que decir. El tiempo de caminar con el Señor. El andar con Él por muchos lugares. Y en muchos tiempos diferentes. Estamos entendiendo. Grábese esto. En un hombre que conoció a Dios. Que experimentó la gloria de Dios. Y mire lo que dice el salmista. Aquí en el salmo número 27. Es la Biblia traducción en lenguaje actual. Y comenzamos con el versículo 4. Luego se va a dar cuenta. Porque comencé en el versículo 4. Porque ahí está comenzando a hablar el salmista. El hombre de Dios. Y habla con Dios directamente. Grábese esto. ¿Qué cosa tan maravillosa? ¿Qué cosa tan gloriosa? Es descubrir a alguien. Que está hablando directamente con Dios. Yo les digo a los hermanos y a las hermanas. Cuando yo abro la Biblia. Haga de cuenta que estoy abriendo una puerta. A lo que es la vida espiritual. Haga de cuenta que hoy. Había un lugar cerrado. Y Dios me dio el privilegio de venir. Y abrir la puerta. Y encontrarme al salmista. Ahí hablando con Dios. Teniendo intimidad con Dios. ¿Qué glorioso es poder? Tener la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué glorioso es poder nosotros? No solamente leer la Biblia. Como quien lee el periódico. ¿Qué precioso es leer la Biblia? No solamente como quien lee un libro. Cualquiera es la palabra de Dios. Que usted pueda al estar leyendo. Mirar a un ser humano. Semejante a usted. Semejante a mí. Mirar al salmista. Que ni siquiera nos ve. Ni se da cuenta que estamos ahí cerca de él. Y de pronto lo estamos mirando. Y lo estamos escuchando. Expresarse hacia Dios. Y decir de esta manera. Dios mío. Solo una cosa te pido. Que tremendo. No dijo Señor. Quiero una casa. No dijo Señor. Quiero un carro. ¿Verdad? ¿Se acuerda del Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad. Así como se hace en tu gloria. Que así se haga acá. Eso es orar. Orar no es empezar a hablar. Y decirle Señor. Cuida a mis hijos. Señor dame la casa que necesito. Señor sana mi enfermedad. Señor por favor. Hace esto y esto y esto. Puras cosas materiales. Eso no es oración. Oración es glorificar a Dios. Dios es darle la honra. Es recordar las cosas grandes que Dios ha hecho. Es engrandecer su nombre. Por todas las cosas espirituales. No por las cosas materiales. Por eso dijo el Señor Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego vendrá todo lo demás. Mira lo que pasa aquí. Como te digo. Descubre al salmista. Abre la puerta. De lo íntimo de Dios. Dios nos permite abrir esa puerta. Y descubrir a un hombre ahí. Que está a solas con Dios. Si tú pones atención a esto. Y puedes tener la revelación de parte de Dios. Te llevas una bendición grande en esta noche. Mira. Ahí vemos a un hombre. Que está descuidado para con nosotros. Pero está muy pendiente de la presencia de Dios. Ahí vemos a un hombre que ni en cuenta nos toma a ti y a mí. Pero está bien conectado con Dios. Y le está diciendo. Dios mío. Solo una cosa te pido. Solo una cosa me importa. Solo una cosa necesito. Solo una cosa deseo. Y antes que Dios le diga. Bueno que quieres. Él dice. Que puede estar en tu templo. Ay Señor. Al decir que puede estar en tu templo. Quiere decir. Que puede estar en tu presencia. Que puede estar donde tú moras. Que esté donde tú estás. Nada más. Solo una cosa me importa. Solo una cosa deseo. Solo una cosa quiero. Y antes que Dios diga. Que quieres. Él dice. Estar en tu templo. Estar cerca de ti. Estar en tu presencia. Y las cosas materiales. No me importan. Y tus hijos. Los dejamos pendientes. Porque hay veces que uno viene a la casa de Dios. Y trae un montón de problemas. Y no suelta los problemas. Y se pasa el tiempo en la iglesia con sus problemas. Y se va. Y se lleva sus problemas. Se acuerda que dijo el Señor. Si tú vas. A la presencia de Dios. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ve y arregla las cosas con tu hermano. Y luego vienes. O sea cuando te acerques a Dios. Trata de venir a Dios. Deja todo lo demás allá. Y aquí vemos a un hombre hermanos. Que sabe lo que está haciendo. Que se olvida de todo. Una cosa quiero Señor. Nada más. Una cosa me interesa. Nada más. Solamente una cosa deseo. Nada más. Y antes que Dios le diga. ¿Qué deseas? Quiero estar en tu templo. Quiero estar en tu casa. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar llenándome de tu gloria. Déjame decirte. Las experiencias del mundo. Te dejan a ti mucha enseñanza. Yo tenía unos cinco o seis años. Y me acuerdo perfectamente. Mi padre era un hombre muy pobre. Éramos cinco varoncitos pequeños. Y se ganaban diez pesos al día. Que no era suficiente para comprar los dos o tres kilos de maíz y el kilo de frijol para que comiéramos al otro día. Y mi padre tenía que pedir que le pagaran cada día para ir comprando lo que necesitaba. Piensa en esto. Y llegaba el día que mi padre no soportaba. Y pedía lo de una semana anticipada. Y en lugar de comprar para una semana de comida, iba y se embriagaba. Y cuando nos dábamos cuenta, mi padre andaba por allá, por el pueblo embriagado, con sus amigos. Y nosotros siempre nos preguntábamos por qué, si no tenía dinero, si no podía mantener a sus hijos, ¿por qué se embriagaba? Y una vez le dije, padre, chiquito, porque nos dolía verlo. Pero ya cuando se embriagaba de más por allá, estaba tirado y pasaba la gente y lo veía y se reía. Y llega el día que le digo, ¿por qué, papá? Y me dijo, porque no puedo salir adelante. Porque es una tortura cada día estar buscando cómo sacar lo que me pagan para traer la comida. Pero, ¿y por qué embriagarse? Porque ya borracho, hijo, se me olvida todo. Y aunque sea solamente una noche, o dos noches, o tres noches, pero por un tiempo me olvido de todo. Hermano Rodríguez, ¿y para qué nos está diciendo esto? Dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no se embriaguen con vino. No busquen el vino para olvidar los problemas. No busquen el vino para ahogar sus penas. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Háganse como el salmista, métanse en la presencia de Dios, anhelen la presencia de Dios, busquen la presencia de Dios. El salmista sabía lo que estaba diciendo. Dice el salmista, Dios mío, solamente una cosa quiero, solamente una cosa anhelo, solamente una cosa deseo. Y antes que Dios le dijera, ¿qué quieres? Le dice, estar en tu templo, estar en tu presencia, estar en tu gloria. Un día, un hermano me dice, hermano Rodríguez, no quisiera usted ser como Moisés, y le digo no. Pero, ¿cómo no, hermano, si Moisés fue el que estaba al frente del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era el mediador del pueblo para con Dios? ¿Cómo no quieres ser? Le digo, no. Hermano, pero Moisés estuvo 40 días allá en el monte, y no comió, ni bebió agua. Y le dije yo esa vez a ese hermano, pues si Moisés estuvo allá 40 días, yo estoy dispuesto a pasar 6 meses allá. No, hermano, usted ya se echó a perder. ¿Cómo va a ser usted más grande que Moisés? No soy más grande que Moisés. Pero dice que si Moisés estuvo 40 días, usted puede estar 6 meses, sí, y más, si quiere. ¿Y por qué? ¿A poco usted cree que allá donde estaba Moisés tenía hambre? ¿A poco usted cree que estando en la gloria de Dios usted necesita comer? En la gloria de Dios a usted no le importa nada. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos que compraran comida porque los vio hambrientos y él andaba igual de hambriento? Y cuando regresaron ya venían saciados y traían la parte del Señor. El Señor ya había salvado a la samaritana. Ya el Señor estaba atendiendo a la gente de Samaria. Y en eso vienen los discípulos con la comida. Y ya el Señor había saciado las multitudes con la palabra de Dios. Y vienen y le dicen, Maestro, aquí está tu comida. Y dijo el Señor, no tengo hambre. Señor, si te dejamos hambriento como nosotros, ¿cómo que no tienes hambre? Y alguien dijo, ¿será que esta mujer le trajo comida? ¿Será que los samaritanos que andan aquí ahora alrededor de él le trajeron comida? Dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Mi comida es estar en la presencia de Dios. Mi comida es saber lo que agrada a Dios. Cuando estoy en la presencia de Dios, se me va el hambre natural, el hambre terrenal. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Que en esta noche podamos hacer todas las cosas a un lado. Y nos podamos meter sin problemas. Y sin cosas que están sucediendo en este mundo. A la presencia de Dios. Porque es la única forma que nosotros podemos agradar a Dios. Y que podemos recibir las cosas que necesitamos acá en la tierra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Salmo 27, verso 4. Dios mío, Dios mío, Dios mío, una cosa te pido. Solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo. Qué precioso. Olvidarse de todo. Pero jamás olvidarse de Dios. Déjame vivir en tu templo, Señor. Ayúdame a salir del ambiente mundano. Cuando te hablo del ambiente mundano, te hablo del ambiente de tu esposa. De los problemas que tengas. De los desajustes que tengas. Te hablo de los problemas de tus hijos. Preciosa. Los dejamos a un lado. Y nos metemos en la presencia de Dios. Porque podemos nosotros andar con los problemas de nuestros hijos. Y darles la atención de un 70% a los problemas de tus hijos. Y darle apenas un 30% a Dios de una adoración en espíritu. ¿Por qué mejor no dejamos a los hijos solos por un rato? Me decía una mujer un día, hace muchos años. Hermano Rodríguez. Quiero decirle. Que usted no me ha visto por seis meses aquí en la iglesia. Allá en la Wilshire, en el centro. Y me disculpa que no me haya visto en la iglesia. Pero es que hermano Rodríguez. Uno de mis hijos cayó en las drogas y se metió a lo más profundo. Y yo he andado tras él, cuidándolo. Y ha sido tan seria la situación. Que he tenido que ir a comprarle la droga para que él no salga. Porque me duele su situación. Y por eso no he venido en seis meses hermano Rodríguez. Y la miré a los ojos y le digo. Dime una cosa hija. ¿Y tú crees que has ayudado a tu hijo? ¿Ha servido de algo? Que te quedaras en tu casa. Para cuidar a tu hijo. Tu hijo puede tener hasta la droga que necesita. Porque tú se la traes. Pero tu hijo sigue igual de perdido. Sigue igual. Si Cristo viene te vas y Él se queda. Si Él muere, si no está bien con Dios, se va para otro lado. ¿Qué ganaste? Pues nada hermano. Entonces perdiste tu tiempo. ¿Por qué no te viniste con el Señor? Deja tu situación ahí. Y dale al Señor el 100% de tu adoración. Cuando el Señor te mire que le estás entregando todo. En adoración. Va a decir. Y mi hija. Tiene un tremendo problema en su vida. Le duele la situación de su hijo. Le duele el problema que tiene. Pero lo está haciendo a un lado. Lo está entregando a un lado. Y me está entregando el 100%. Pues ya que me está entregando el 100%. Que no ha tenido tiempo para darlo a su hijo. Pues entonces yo voy a tener que actuar. Porque no ha dejado nada para ella. Y todo me lo está dando a mí. Dale un aplauso al Señor. Si me entiendes. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice. El salmista. Mi deseo es estar en tu templo. Pero ¿cuánto quería estar en el templo? ¿Qué dice? Señor. Solo una cosa deseo. Nada más una cosa. Solo algo quiero. Y antes que Dios le diga. ¿Qué quieres hijo? Solo quiero estar en tu templo. Pero que no sea solamente un día. Que sea todos los días. Una cosa he demandado y esta buscaré. Solo una cosa deseo. Solamente una cosa quiero. Solamente una cosa anhelo. Es estar en tu casa. Es estar en tu presencia. Es estar en tu misma gloria. Y no solamente este día. Cuando tengo problemas. Porque muchas veces buscamos a Dios. Solamente cuando tenemos problemas. Quiero estar Dios mío. En tu templo. Todos los días de mi vida. Fíjese que tremendo. Todos los días de mi vida. En otras palabras. En otras palabras. Me quiero mover. De casa. Quiero vivir en la tuya Señor. Y que de tu casa salga mi trabajo. Que de tu casa salga mis labores. Que de tu casa salga a donde tenga que ir. Pero que aquí sea el lugar donde yo moré. Todos los días. Déjame decirte. Déjame decirte. Aunque este lugar. Donde estamos en este momento. Es un edificio. Pero. Cuando nosotros. Conseguimos un lugar como esto. Lo hacemos casa de Dios. Y uno se siente bien. Hace unos meses atrás. Yo venía. Bastante enfermo. Bastante cansado. Y vine y les hice el servicio de la mañana. Un domingo. Y yo me sentía muy mal. Y le dije Señor. Me siento mal. Y el Señor me habló y me dice. Quédate en mi casa el resto del día. Y ya no quise irme. Y me quedé ahí en la oficina. Porque Dios me invitó a quedarme en su casa. Y yo se los dije por ahí. No sé si se recuerdan. Y me quedé. Hermanos. Fue un día tan hermoso. Sentí la paz. Sentí la tranquilidad. Sentí la presencia de Dios. Y en la noche que me fui. Después de predicarles en el otro servicio. Le dije. Gracias Señor. Por invitarme a quedarme en tu casa. Me sentí muy bien. Sentí la paz. Sentí la fortaleza. Descansé. Aquí el salmista sabía lo que pedía. Deseo estar todos los días de mi vida. Y luego dice. Para buscarte en oración. Que tremendo. Que es lo que dice. En el versículo uno. A verle a su Biblia cualquier versión que tenga. Que dice en el verso uno. Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación. Luego. De quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi alma. De quien he de atemorizarme. Vea lo que dice el verso dos. Cuando se juntaron contra mí. Los malignos. Deténgase ahí. ¿Por qué no comencé con el verso uno? Porque como voy a comenzarle con el verso uno. Cuando vienen luchas y pruebas. Si no estoy dentro del templo del Señor. No sé si me explico. ¿Para qué le voy a hablar de librarnos del enemigo? Cuando ni siquiera sabemos lo que es estar en la presencia de Dios. Por eso mejor le meto a la presencia de Dios. Por eso dice ahí. Quiero estar en tu casa. Todos los días. Por eso lo traje al versículo cuatro. Para que primeramente nos metamos. Dejemos todo a un lado. Nos embriaguemos de la gloria de Dios. Que la gloria de Dios nos inunde. Y de ahí que vengan los enemigos. De ahí que vengan los problemas. De ahí que vengan las luchas y las pruebas. Porque estamos llenos de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hay algo especial en esta noche. Hermano, hermana. Ábrele el corazón al Señor. Dale lugar al Señor hoy. Y mañana. Mañana. ¿Qué no sabes si vives mañana? Mañana. ¿Qué? Mañana será otro día. Hoy. Hoy es el día. Dice el Señor. No es mañana. Es hoy. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Que esté todos los días de mi vida. Para buscarte en oración. Dios mío. Quiero estar en tu casa. ¿Y para qué quieres estar en mi casa? Si te vas a estar distrayendo. Hay hermanos que de pronto me dicen. Hermano Rodríguez. Fíjese. No se ha fijado en tal hermana. Que viene así. Que trae esto. Y que trae aquello. Aunque no trae esto. Que no trae aquello. Y yo les digo. Pues aquí vienes a la iglesia. Vienes a ver a la hermana. O al hermano. O vienes a ver al Señor. Una cosa. He demandado. Solo esa buscaré. ¿Qué? Estar en la casa de mi Dios. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y para qué? ¿Para qué vas a estar en la casa de Dios? Para orar. Dice. Para hablar contigo. No puede haber otra cosa. En mí. Para nadie. A menos que sea algo que agrade a Dios. Todo lo demás tiene que ser atención. Cien por ciento a Dios. Una cosa he demandado. Y esta buscaré. Que esté yo en la casa de mi Dios. Todos los días. Para orar. Para hablar con Dios. Para que tengamos intimidad. Él y yo. ¿Cuántos hay aún pastores. Que buscan estar en la intimidad. Con alguna hermana. Y no hace mucho me quedé asombrado. Que estando en el servicio regular. Descubrieron que el pastor estaba detrás de unas cortinas. Teniendo relaciones sexuales con una mujer. En la misma iglesia. No me escondo. No me espanto. No me escandalizo. Soy hombre también. Pero déjeme decirle. Debemos de tener un poquito de temor de Dios. Y saber que el Señor Jesús dijo. Mi casa, casa de oración será llamada. No hagan de mi casa una cueva de ladrones y de sinvergüenzas. Que cosa tan maravillosa que dice el salmista aquí. Solo una cosa quiero Señor. Solo una cosa anhelo Señor. ¿Qué quieres? Estar en tu casa. Cada cuando. Cada lunes. Cada viernes. Cada domingo. No Señor. Todos los días. A mí me han criticado. Desde que empecé con la obra del Señor. En 1978. Ahí empecé yo a abrir iglesias. Y las abría todos los días. Y me han criticado. ¿Y por qué todos los días? Porque el salmista decía. Que quería estar todos los días. En la casa del Señor. Porque los primeros discípulos de Cristo. Ahí en el libro de los hechos. Se reunían todos los días. Y todos los días. Había bendición de Dios. Y cuando todos los días. Hay bendición de Dios. Todos los días. Hay victoria en Cristo. Y todos los días. Hay bendición. Y todos los días. Hay cambios. Y todos los días. Hay cosas nuevas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Una cosa deseo. Solo una cosa quiero. Solo una cosa anhelo. ¿Cuál? Estar en tu casa. Cada cuando. Todos los días. ¿Y para qué? Para hablar contigo Señor. No quiero tener. Nada que ver con nadie. En tu casa. Solo a ti. ¿Quién alimenta al montón de chismosos y chismosas. Que a veces. Están criticando. Están mirando. A ver quién entra. A ver qué trae o qué no trae. ¿Qué le importa? Que vengamos solamente a buscar a Dios. Me interesa. Dice el Señor. Quiero estar en tu casa. Para orar. Y no dejar de orar. Hasta poder descubrir tu hermosura. Descubrir lo hermoso que tú eres Señor. Cuando usted descubre la belleza. Yo no sé si a usted le pasó. Pero a mí me ha pasado. En el transcurso de mi vida. Que un día me enamoré. Yo me enamoré de una mujer. Desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Cómo hermano Rodríguez? Que sinvergüenza era usted. Si yo me enamoré de mi madre. Desde que estaba en su vientre. Me enamoré de mi madre. Desde que nací. Me enamoré de una mujer. Y viví enamorado de esa mujer. Hasta que me desligué de ella. Y me enamoré de otra mujer. Y cuando uno se enamora hermanos. No hay ojos para nadie más. No hay pensamiento para nadie más. Solamente hay un pensamiento para alguien en especial. Solamente está uno buscando a esa persona. Y puede andar entre miles y miles por ahí. Y entre esos miles y miles. Se está buscando el rostro de la persona que ama. Y si amamos a Dios. Acuérdese que Dios dice en sus mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Amame con todo. Amame en primer lugar. Más que a cualquiera. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Quiero estar en tu casa. Para buscarte en oración. Y no dejar de hablar contigo. Hasta que descubra. Todo lo hermoso que tú eres. Y luego dice el verso 5. Cuando vengan tiempos difíciles. Tú me darás protección. ¿Y por qué te voy a dar protección? Cuando vengan tiempos difíciles. Ah. Porque yo vivo en tu casa. ¿Por qué te voy a dar protección en tiempos difíciles? Ah. Porque yo me mantengo hablando contigo. ¿Y por qué te voy a dar protección en tiempos difíciles? Porque yo no he apartado mi mirada de ti. Hasta que he descubierto tu hermosura. No tengo ojos más que para ti. No tengo corazón más que para ti. No tengo otra cosa que tú en mi vida, Señor. Y por eso tengo la plena seguridad. Que tú me darás la victoria en cualquier situación. En cualquier problema. Porque nada me he guardado para mí. Todo te lo he dado a ti. Todo me debo a ti. Y por lo tanto, Señor. Solamente espero que tú me dediques el tiempo completo. Y me ayudes a tener una victoria total. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Salmo 27, verso 5. Y cuando vengan tiempos difíciles. Tú me darás protección. Podemos quejarnos y decirle, Señor. ¿Por qué no me has liberado? ¿Por qué no me has protegido? ¿Por qué me he sentido solo? Porque nunca te has metido en mi presencia. Señor, ¿por qué no me has dado la victoria? ¿Por qué no me has dado la sanidad? ¿Por qué no me has libertado, Señor? ¿Por qué? Porque no hablas conmigo. No tenemos ninguna relación. No has descubierto mi hermosura. Has tenido ojos para todas las cosas. Menos para mí. No sabes quién soy. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice aquí en el versículo 5. Cuando vengan tiempos difíciles. Tú me darás protección. No dijo. A ver si es tu voluntad darme protección. No dijo. Posiblemente me des protección. Dijo. Y cuando vengan tiempos difíciles. Tú me darás protección. Tengo la plena seguridad. ¿Por qué? Porque yo hablo contigo. Porque yo sé quién eres. Porque te conozco en toda la plenitud espiritual. Porque yo sé, Señor, que eres real. Yo sé que eres grande. Yo sé que eres poderoso. Y dice ahí mismo en el verso 5. Después que dice. Cuando vengan tiempos difíciles. Tú me darás protección. Y luego dice. Tú me esconderás en tu templo. Templo. Qué precioso. Tú me esconderás en tu templo. Que algo viene contra mí. No alcanza a mí porque estoy escondido en el templo del Señor. El Señor me ha escondido. El Señor me ha guardado. El Señor me tiene allá en el rincón más profundo de su casa. Y nadie puede venir. Tendría que arremeter contra la casa del Señor. Tendría que vencer al Señor. Para que pudiera hacerme daño. Y yo estoy allá en lo más profundo. En lo más íntimo de la morada de mi Dios. Qué preciosa es la palabra del Señor. Tú me esconderás en tu templo. Y termina diciendo en el verso 5. Que es el lugar más seguro. Qué tremendo. Tú me esconderás en tu templo. Que es el lugar más seguro. No hay lugar más seguro. Que en la presencia de Dios. Ustedes tanto en la iglesia como en la televisión o en la radio. Frecuentemente escuchan. Que el hermano Rodríguez se fue a Texas. En Texas está una casita sola. Y yo llego. Y en cuanto abro la puerta. Saludo a la casita. Y le digo casita ya vine. Aquí estoy. Ya no vas a estar sola. Te voy a dar calor. Y después que saludo a la casita. Tomo mi tiempo. Y le digo gracias Dios por esta casita. Vengo Señor. A estar contigo en esta casita. Tenemos una cita tuyo en esta casita. No crea que me voy a perder mi tiempo. Voy un día a la tienda a traer lo que necesito de comida. Para no salir en ocho días ahí. Y si usted estuviera conmigo para donde me muevo. Estoy hablando solo como loco. Hablando con Dios. Y cuando yo salgo de allá. Siempre me traigo una bendición. Siempre me traigo una bendición. Podrán decirle a mi mujer. Sabe que tenga cuidado porque ese hombre es solo por allá. Pues se fatiga sola. Porque el único amor que tengo. Ella no puede competir con él. Amo más al Señor que a mi esposa. Fíjese bien lo que le digo. No la amo más a ella. Amo más al Señor. Que a ella. Mire que preciosa es la palabra de Dios. Dice el salmista. Me esconderás en tu templo. Que es el lugar más seguro. Y dice en el verso uno. Ahora si voy al verso uno. Porque ahora si hay razón. En el verso uno dice. Dios mío. Tú eres mi luz. Y eres mi salvación. ¿Por qué vamos a comenzar con el verso uno? Si ni siquiera has hablado con Dios. ¿Por qué vas a ir al versículo uno? A decir tú eres mi Dios y mi salvación. Si ni siquiera conoces la hermosura de Dios. Ni siquiera estás todos los días en la casa de Dios. Cuando tú estás todos los días en la casa de Dios. Cuando tú hablas con Dios todos los días. Cuando tú contemplas la hermosura de Dios. Tú puedes decir. Aunque me rodeen las tinieblas espirituales. Aunque el mismo Satanás y todos sus demonios estén sobre mí. La luz de Dios resplandecerá sobre mí. Y las tinieblas huirán. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Tú eres mi luz y mi salvación. Porque eso sale desde lo profundo de ti. Porque tienes experiencias. Porque tienes vida con Dios. Porque tienes un tiempo de comunión con Dios. Y sabes lo que hay en ti. Y sabes lo que es Dios. Y Satanás lo sabe. Que tremendo. Una vez andaba en un grupo de judíos. Que oían que los discípulos andaban orando. Y reprendían los demonios. Y oraban por los enfermos en el nombre de Jesús. Y los enfermos sanaban. Y los demonios se iban. Y vienen y agarran a alguien por ahí. Y te reprendemos en el nombre de Jesús. El que predica Pablo. Y dijo el demonio. Les habló el demonio. Y dijo. Yo sé quién es Pablo. Que tremendo ¿no? Yo sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Yo sé quién es Pablo. Y cuando yo leo que dicen los demonios. Yo sé quién es Pablo. Yo les digo. ¿Y por qué sabían quién era Pablo? Porque de donde quiera los sacaba. Porque de donde quiera. Se mostraba el poder de Dios. A través de Pablo. Y los demonios salían. Bendito el nombre del Señor. Yo sé quién es Pablo. Porque donde quiera. Oraba. Y aquello hermanos. Se doblegaba ante la presencia de Dios. Que precioso. Es que tengamos. Esa seguridad. Y que podamos. Mirar ahí en el verso 1. Y decir Dios mío. Junto con el salmista. Tú eres mi luz. Eres mi salvación. Hermanos. Ahora que usted llega esta noche a su casa. Usted llega y que es lo primero que hace al abrir la puerta. Enciende la luz. Y cuando enciende la luz. Usted se da cuenta que antes de encender la luz. Es una oscuridad. Que no puede ver nada. Y apenas enciende ese foquito. Esa lucecita pequeña. Y se ilumina todo. Ahora que llegue a su casa. Piensa en esto. Ve a la oscuridad primero. Luego encienda la luz. Y busca ver por dónde. Huyeron las tinieblas. Me explico. Ahí en la casa donde vivo en estos días acá. Hay veces que me bajo a estudiar. Allá en un rinconcito. Y ya cuando me voy. A regresar a donde está mi cama. Tengo que apagar la luz que encendí. Y para irme. Ahora cómo me voy. La luz iluminaba toda aquella sala. Y no tengo luz para regresarme. Enciendo mi computadora. Y es una lucecita que casi no se ve nada. Pero en cuanto apago la luz fuerte. Parece que la lucecita de mi computador. Es tan tenue. Tan débil. Pero en cuanto ya no hay luz fuerte. Esa lucecita tan pequeña. Parece que uno ve. Huir a las tinieblas. Con una pequeña lucecita. Hace que las tinieblas se escondan. Y con la lucecita de mi computadora. Voy subiendo los escalones para allá. Con esa lucecita tan simple. Ahuyenta todas las tinieblas. Qué precioso es. Entrar a la presencia de Dios. Que Dios nos inunde de su gloria. Que Dios nos inunde de su ser. Y que podamos caminar así. Encendidos de la gloria de Dios. Y termina el versículo uno diciendo. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿A quién temeré? ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Qué tremendo. Tú eres quien protege mi vida. Si ya tengo comunión contigo. Si he hablado contigo. Si he visto tu gloria Señor. No hay nada que pueda infundirle temor a mi corazón. Verso 3. Me puede atacar un ejército. Pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra. Pero yo me mantengo en calma. Qué tremendo. Y todo viene de la relación íntima con Dios. Todo viene de la comunión espiritual con Dios. ¿Te das cuenta hermano? Lo importante de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de los testimonios que están plasmados ahí? De hombres como tú y como yo. Con las mismas debilidades. Con los mismos problemas. Pero que tuvieron ese privilegio. De tener esa relación íntima con Dios. Vamos a ponernos de pie.